¡Suscríbete al canal! Ya me iba a levantar, en plan me pido porque ahí no sale nada Me giro y digo, ¿What? ¿What? ¿Qué carajo haces eso ahí? Pues el caso es que eso, me acaba de tocar así que vamos a estrenarla Ahora mismito, le he puesto en la sala de entrenamiento los accesorios de su preso Creo que el de daño, la mira fast, la de por tres No es que sea muy práctico, pero bueno, es fast, ya sabéis mis costumbres con eso Y el apoyo es el agarre tipo de que llamo yo Ahí, pues sí, eso mismo ¡Vamos! ¡Avanti, avanti, avanti! A ver cómo va este bicho Íyy, no, no, espero esa barry que estás al lado Vamos a ver, ¿aló? ¡Oh, oh, oh, oh! Por aquí hay alguien, por aquí hay alguien ¡Oña! Y el primero ha bajado con la para... ¿Pero qué haces, saben? ¿Pero qué recargas? Más balas que yo ¿Pero para un tren, hombre? ¡Joder, boludo! ¡Muy bien! Estoy aquí, estoy aquí, me sobran balas, me sobran balas, mierda, 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 pero no tienes precisión ¡Dame! ¡Muere! ¡Muere! ¡Muere, joder! ¡Muere! Toma, al final En fin Está claro que esto no es para sin pegar, pero te la ves hasta derechas fijo Así que, es que te has quedado callado ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Vale! ¡No, no, no, quita! ¡Oh, my God! ¡No! ¡Uah! ¡Madre mía! Estoy flipando, esto es modo Rambo, tío, modo Rambo Activated Estoy flipando con este bicho ¡Ah! ¡Gracias! ¡Thanks! 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 ¡Ah, igual! No va a escribir, no va a escribir ¡Oh, my God! No me lo creo Yo pensaba, este bicho no vale la pena Pues, mira, oye A gustos los polaires ¡Uh! Muerte por ahí A ver, ¿qué más por ahí esperando? Seguro que sí, mierda A ver, que no me encontré de cara ¡Que no me encontré de cara! ¡Mierda! Me lo encontré de cara ¡Joder! ¡Ahí, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Venga, veintiuno y dieciséis! A eso sacamos de segundos ¡Madre mía, eso! Llegar y usar el santo No, 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 va Eso me encanta Empezar así bien en el día Bueno, realmente no es el día Es la noche Eso que llego del burro Digo, vamos a echar una patita Pero si una caja te sale ahí Un arma De cajas Eh, 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 eh ¿Quién está ahí? ¡Coño! Un campero ¡Toma, dentro de la cabeza! ¡No! ¿Dónde está? ¡Coño! Ahí está ¡Quita, quuita, quuita! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, güey? Dark J Uy, a veces me acabo de acordar Una pila de J Bueno, la de Kleds Bueno, Kleds no La otra Bobby J Misterioso, ¿eh? Algo así ¡Toma! ¡Asoma, asoma, asoma! ¡No, no, no, no! Está pensando Me asoma por el otro lado Me asomo por el otro lado ¡No, pachana, no, pachana, mía! Encima hicimos una mitad de daño Así De face Por la face De gratis Venga, 43, 30 Yes, we can Yes, we can Está aquí, está aquí Alu Mierda, está abajo, ¿no? ¡No! ¡Listo! Está por aquí, está por allá ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No, no, no, no! ¡Uf! ¡Cachi! ¡Me cachis! A través de esa pared No pared Esa tela, esa rejilla Esa cacota Eh, que me voy por aquí Me voy por aquí No sé, pero dejo aquí Un regalito, un kiko Hermoso Para ti Acógemelo, venga Gracias ¡Oh, me encanta! ¡Mándase tan mi generosidad! ¡Quitos no te da! ¡Uf! ¡Fiesta! 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 ¡Que no pare la fiesta! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Uh! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Mierda, detrás mío! ¡Oh! ¡Oh, my God! Venga, vamos ¡Dale, dale! Corre eso por allí ¿Alguien me la coge ahora? Mmm ¡Isabel! ¡Lol! ¡Lol! ¡Yes! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Venga! Estoy que ardo Literalmente Me quemo el culo ahí ¡Oh, my God! ¡No! ¡La mina! Madre mía Bendita santimina Vámonos por aquí Por allá Por allá Por aquí ¡Eeeh! ¡Willy! ¡Eeeh! ¡No! ¡Uy! ¡Macaches! ¡Madre de amor hermoso! Estoy flipando O sea, tú te tomas cinco cafés Te pones con la para Y te armas una fiesta tú solito Ahí ¡Yum! 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 ¡Se da la tecla! Da igual Corre ¡Ah, ven! Corre Corre Dispara Corre Y dispara Estás aquí Estás aquí ¡No! ¡Oh! Madre mía Están atrincherados ¡Oh! Y con la Radek ¡Oh! ¡Oh! Respect Vámonos Venga Corre por aquí Está ahí arriba Así que vamos a hacer un saludito desde aquí A ver si no nos pilla A ver Tengo que hasta el look Me hay que ser activado ¡Oh! ¡Holi! ¡No! ¡No! ¡Coño! ¡Uh! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está por aquí Está por aquí Está por aquí Está por aquí ¡Aquí! ¡Holo! Madre mía ¡Venga! ¡Avanti! ¡Avanti! ¡Avanti, Sabo, ya! ¡Lol! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, ja, 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 ja! ¡Ay! A ver dónde está Figura ¡Uh! Vale Me la comí ¡Ay! Madre mía Era como volver a casa Y ahí está De una risa así En partitas así Random ¡Ay, ay! Madre mía ¡Qué bien! A ver, hay uno abajo Ahí lo que quiero subir Esta está aquí a la derecha Que sí, a que sí Figura ¿No? Sí, que está Sí, que está Mía ¡Hola! ¡Hello! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! Madre mía Tiene ganas, eh Madre mía Nada, tenés que ir por otro lado Que ahí estoy pillando Por hacer el loco Mira, todo loco Venga A regalar bajitas Venga ¡Ugh! ¡Oh my god! ¿En serio? ¿Y yo? O sea, le asomales De quedarte ahí Mira ¡Eh, eh, eh! ¡Que no figura! ¡Eh, eh, eh! Eso ha sido como Un semi-istakarma Si no hubiese No, no, no No me dispares Madre mía ¿Cuántos sniper hay? Solo hay tres Qué raro Parece que haya bajado Ese subido Un cubo de snipers Con la Miller Ay Donde yo también Volví a darle otra vez A la sniper A ver Esta es aquí ¿Qué pasa, figura? ¿Qué pasa, guapete? ¡Woo! ¡Hole! Madre mía Me encanta el hotel Que recargar Madre mía ¿Qué cojones? Ahora que me he ido A dejar también otra vez ¡Aha! ¡Aha! ¡Madre mía! Estamos muy locos Estamos muy locos Willy Venga, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Tía, tía Como 89, 80 Madre mía Pero, hijo mío ¿Qué está regalando Tanto a partidos Compañeros, güey? ¡Woo! ¡No! ¡Ay! Madre mía Me están esperando, ¿eh? ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿Ey, está aquí? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace la peña, tío? Mi equipo Está más loco que yo ¡Oh, my God! ¡Ay, venga, venga! ¡Corre, corre, corre! Te he visto por aquí Te he visto por aquí Figura ¡Oh! Ya me la han quitado ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Coño, muere! ¡Ya muere! ¡Ya muere! ¡Ya está! ¡No hace falta! ¡Oh! Madre mía, sal Más plomo que en una feria, tío Aquí, madre mía ¿Estamos de San Juan? No, estamos de tirar munición A saco En fin No comen A ver Corro un poco de slide Un poco de slide ¡Ay! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Eh! ¡Chigüeña! ¡Ahí a mí, niño! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí, guapo! ¡No corras, no corras! ¡Mua cachis! Madre mía con la para O sea, estoy flipando con la para En colores O sea, un belia bleble, ¿eh? Venga, tío Eso para allá ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Madre mía, Willy! ¡Venga, venga! ¡Que aún podemos ganar! ¡Aún podemos ganar! ¡No sea muy loca! A ver, un Kiko para allá ¡Lejos! ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¡Toma! ¡Esta va! ¡Ah, no, no! ¡Que el que me cargas yo con la granada! ¡Flipa! A ver por regalar nueve meses, ¿sabes? ¡Venga, esa es bola! ¡Venga, vamos! ¡Venga, que aún nos la sacamos! ¡Venga, sí, figura! O sea, vaya estreno de la para O sea, estoy flipando con ella ¿Verdad? Pensaba que era un poco ¡Esta es una metralladora! Me decía ¡No, es muy buena! Yo sí, 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 buenísima ¡No, no, no, no! Dice, no deja de ser una puñetera metralladora ¡En un shooter! Aquí yo voy más loco que ¡Ué, figura! ¡Coño! ¡Si está ahí! ¡Uy! Tío, o sea, ¿está escondido cuál es que anabajo? ¡Egipcio! ¡Madre mía! ¡Venga! Bueno, por ahí, espera Por ahí, que se asomará Se asoma ¿Y se asoma? ¿Y se asoma? No A ver ¿Están por aquí? ¡Qué raro, tío! ¡Coño! ¿Está aquí? ¡Oh! Face palm O sea, ¿para qué apuntas? ¿Para apuntas con la mirilla, compañero? A tres, dos, uno Ese regalo para que se lo pille ¡Uh! ¿A ver? Pues nadie ¡Oh my god! Flipa Flipa ¡Qué risa que despiporre con este bicho! ¡Madre mía! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Berruja! ¡Qué madre mía! ¡Esa de ahí! ¡Toma! ¡La para! ¡Estreno! ¡Y a lo grande! ¡Uh! Nice, nice, nice Me ha gustado, me ha gustado Realmente no me lo esperaba Y me ha gustado Flipa ¡Oh my god! ¡Pues nada, chicos! Como siempre Espero que os haya gustado Os haya encantado Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!